El 2020 está por acabar. Un año caracterizado sin duda alguna por la pandemia global por coronavirus, las cuarentenas y todo lo que esto significó para las sociedades, la economía y, por supuesto, el medio ambiente. En el video de hoy trataremos de responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el impacto ambiental de la pandemia? ¿Fue el COVID bueno o malo para el planeta? Como casi siempre, la respuesta es complicada. Durante las primeras semanas de la pandemia, por ahí entre marzo y abril de este año, el consenso general de las personas parecía ser que la cuarentena estaba haciendo maravillas para el medio ambiente. La calidad del aire en las ciudades mejoraba, las emisiones de CO2 bajaban y los delfines volvían a Venecia. El mundo parecía marcado por un gran optimismo. Mucha gente apreciaba el silencio de la cuarentena y los cantos de los pájaros y crecía la conciencia de que nosotros, los humanos y nuestras actividades, tenemos un impacto ambiental negativo, tremendo y que la naturaleza prosperaría sin nosotros. Sin embargo, ahora que ya han pasado aproximadamente nueve meses desde entonces y que la cuarentena absoluta ha sido levantada en la mayoría de los países del mundo, podemos realizar un balance mucho más completo de la situación. Partamos por los aspectos positivos. El primer aspecto ambiental positivo de este año es que hemos tenido una caída significativa en nuestros gases de efecto invernadero, casi 7% menos con respecto al año anterior. Se estima que durante la primera mitad de abril, la fase más intensa de la cuarentena y el confinamiento global, las emisiones diarias de CO2 habrían caído hasta en un 17% respecto del mismo periodo del año anterior. Todo esto representa unas 2,4 gigatoneladas de dióxido de carbono que no entraron a nuestra atmósfera y es la caída más grande jamás registrada en términos absolutos y la más grande en términos relativos desde la Segunda Guerra Mundial. Cabe destacar que la ONU recomienda que la humanidad reduzca en un 7,6% sus emisiones de gases de efecto invernadero cada año si queremos evitar el peor escenario posible de cambio climático. Esto significa que este es el primer año en el que incumplimos con este objetivo, o prácticamente logramos. Finalmente, recordemos que estas cifras no son solo números abstractos, son contaminación real que nos afecta a todos nosotros. En todo el mundo, el aire de las ciudades mejoró dramáticamente durante este año gracias a la paralización del tránsito y las industrias. El segundo aspecto ambiental positivo que la cuarentena ha tenido es que ha dado un respiro a la vida natural de nuestro planeta. Los delfines y los cisnes en Italia hicieron noticia durante los primeros momentos de la cuarentena, pero ha habido casos similares en todo el mundo. En mi país, Chile, por ejemplo, se avistaron pumas merodeando por los suburbios, y en todo el mundo la gente ha visto desde sus ventanas más pájaros insectos que en otros años. Pero este efecto de la cuarentena no se limita únicamente a ver más animales, sino que se han creado condiciones ideales para la recuperación de algunas especies. En África, se reportó un verdadero baby boom de elefantes, quienes ya libres del estrés del turismo y con ayuda de un año lluvioso, pudieron procrear mucho, subiendo los números de esta especie que se encuentra tan tristemente amenazada. En Australia, buzos aprovecharon la oportunidad para replantar coral en la gran barrera de coral, y en Tailandia, 78 elefantes que eran usados para turismo fueron liberados permanentemente a causa del cese del turismo. La empresa se reinventó completamente, y la idea es que la gente ahora pague por ver a los elefantes en libertad, y ya no para montar sobre ellos. Algo similar ocurrió con los camellos en Egipto. Adicionalmente, la crisis de coronavirus podría significar un cambio en las terribles políticas chinas en lo que se refiere a los animales, especialmente el consumo de animales silvestres y la existencia de los mercados húmedos. En tercer lugar, el coronavirus también nos ofreció una oportunidad única para adquirir mayor conciencia ambiental. Creo que ver los efectos que el confinamiento estaba teniendo sobre el mundo despertó la conciencia ambiental de muchas personas, quienes no solo se dieron cuenta por un lado que estamos destruyendo el mundo, sino también que efectivamente es posible frenar el mundo cuando hay vidas en riesgo. Los científicos llevan décadas advirtiéndonos que debemos reducir nuestras emisiones de CO2 para frenar el cambio climático, pero la respuesta del mundo ha sido siempre insuficiente, porque está la idea de que no debemos hacer nada que afecte negativamente a la economía. El cambio climático es la amenaza más grande que enfrenta nuestra especie, pero no es una amenaza inmediata, y por eso nadie quiere tomar acciones ahora. El coronavirus, en cambio, es una amenaza mucho menor, pero es nueva, misteriosa, y nos afecta en el presente. ¿Cómo puedo convencer a la gente que no me conoce a que un enemigo que no creen está ven para matarlos todos? Buena pregunta. Sé que es una buena pregunta, estoy buscando una respuesta. Las mentes de la gente no se hacen por problemas tan grandes. Hace falta tratar la crisis ambiental con la misma urgencia y fuerza con la que estamos enfrentando al COVID, porque las consecuencias de no hacerlo serán mil veces peores. Y como bien dice la ONU, no habrá vacuna para el cambio climático. Finalmente, y de la mano con el punto anterior, creo que la pandemia y el confinamiento permitieron a muchas personas replantearse sus vidas y prioridades, reinventarse laboralmente y desarrollar nuevos hábitos y habilidades, muchas veces en una dirección más sustentable. Durante este año, muchas personas aprendieron a cocinar más y mejor. El uso de la bicicleta aumentó en todo el mundo. Los lugares de trabajo descubrieron que muchísimas cosas pueden hacerse en línea y sin necesidad de ir a la oficina o incluso hacer un viaje internacional. Y la enseñanza principal de toda esta crisis es, por supuesto, que lo más importante en la vida es la salud, la familia y la seguridad financiera. No tanto así los lujos, los viajes y todas aquellas cosas que rara vez nos hacen realmente felices. Muy bien, pasemos ahora a los aspectos negativos, porque desafortunadamente la pandemia también ha tenido aspectos sumamente negativos para el medio ambiente. En primer lugar, la reducción de CO2 de la que hablé anteriormente no es tan buena como podríamos desear. No es buena por varias razones, pero la primera de ellas es que se ha debido principalmente a restricciones temporales en vez de cambios sistémicos. Nuestro mundo sigue dependiendo de los combustibles fósiles, y eso significa que, una vez que la pandemia acabe, los niveles de CO2 podrían volver a la normalidad e incluso aumentar. Esta ha sido una característica recurrente de nuestras crisis económicas, las cuales producen una caída en nuestros niveles de emisiones de dióxido de carbono, pero son seguidas por un aumento explosivo de ellas. Si lo piensas, para una crisis global que hizo que nuestras ciudades parecieran desiertas, que paralizó el tráfico aéreo, que hizo que millones de personas no usaran el auto por meses, una reducción de 7% es bastante pequeña. Esto es porque la demanda energética de las personas aumentó considerablemente durante este tiempo. Para ver esas maratones de series en Netflix o tener esas reuniones por Zoom se necesita mucha energía, y en la mayor parte del mundo la energía viene de combustibles fósiles. Mientras el mundo siga operando a base de carbón, petróleo y gas, nuestras emisiones seguirán. Afortunadamente, las energías renovables también han experimentado un auge durante este año. Por otro lado, es importante tener en cuenta de que nuestras sociedades están construidas sobre un sistema tan absurdo que a veces la contaminación se genera simplemente porque se necesita generar. Mucho se habla sobre la reducción del tráfico aéreo, y efectivamente este año hubo 96% menos de pasajeros. Sin embargo, la reducción del número de vuelos fue mucho menor que esa, ya que hubo muchísimos viajes hechos en aviones prácticamente vacíos. Ciertamente esto también responde a medidas de distanciamiento social, pero en algunos casos se ha llegado a verdaderas locuras, como la aerolínea Singapore Airlines, la cual pensó en ofrecer vuelos a ninguna parte. Es decir, te subes a un avión, vuelas por ahí, y luego aterrizas en el mismo punto desde donde partiste, solo por la experiencia de volar y para mantener a flote a la industria. ¡Yupi! Afortunadamente, la idea fue desechada gracias a la presión de grupos ambientalistas. Sin embargo, otras aerolíneas han implementado la misma idea con gran éxito, y pese al enorme costo ambiental que tienen los viajes aéreos. Finalmente, aunque la caída de nuestras emisiones de dióxido de carbono este año es algo loable, su impacto real es mínimo si no se mantiene a futuro. Este año, pese a la cuarentena, rompimos un nuevo récord en la concentración de dióxido de carbono atmosférico. El segundo aspecto negativo es que mundialmente también se ha experimentado un aumento de la basura. Esta proviene de dos fuentes principales. En primer lugar, todos los implementos de seguridad desechables como guantes y máscaras, pero también de todas las cosas que las personas están ordenando por delivery, no solo comida, sino que literalmente cualquier cosa. Este año ha tenido un aumento explosivo en envíos de productos y delivery de comida, con todo el embalaje y el tráfico aéreo que eso significa. La basura de por sí ya es bastante mala, pero el problema es aún mayor cuando ésta llega a contaminar nuestros ríos y mares, que es lo que está sucediendo con las máscaras y guantes. Muchas personas lanzan incluso estos implementos en plena calle, lo cual no solo es una falta de educación al estar tirando basura en la calle, sino que es un riesgo sanitario enorme puesto que esa máscara podría estar contaminada. Igualmente terrible es que en algunos casos esta mayor generación de basura sea debido a retrocesos en logros importantes que se habían conseguido, como por ejemplo los cubiertos reutilizables en restaurantes. Ahora prácticamente todos los locales de comida están entregando cubiertos desechables, y con justa razón, es necesario minimizar cualquier riesgo de contagio, pero el temor permanece de que quizás lo desechable se vuelva nuevamente lo normal tras el fin de la pandemia. Finalmente, uno de los aspectos más preocupantes de la pandemia es que los distintos gobiernos del mundo pueden utilizarla como excusa para aumentar actividades dañinas para el planeta y justificarlas en nombre de una recuperación económica veloz y vigorosa. E incluso cuando un gobierno no hace actos deliberadamente maliciosos contra el medio ambiente, el dinero destinado a proyectos ambientales puede verse recortado, como ha ocurrido en Chile. Esto es alarmante porque nuevamente vemos los intereses cortoplacistas puestos por delante de la gran batalla a largo plazo y que es de vida o muerte para nuestro mundo, la batalla por un medio ambiente saludable. Al mismo tiempo, la recuperación económica ofrece nuevas oportunidades para una reconstrucción económica mucho más verde, por lo que también hay razones para el optimismo. Entonces, ¿el coronavirus ha sido bueno o malo para el medio ambiente? Mi opinión personal es que este año 2020 no ha sido ni bueno ni malo de forma rotunda para nuestro planeta. El resultado final dependerá en parte de lo que ocurra el próximo año, en el que probablemente viviremos acontecimientos importantes nuevamente, como nuevas cuarentenas y la vacunación masiva contra el virus. Pero también dependerá muchísimo de las enseñanzas que extraigamos de este año y cómo las utilicemos. El coronavirus nos ha presentado con una oportunidad única para reflexionar sobre nuestras vidas y lo que es importante para nosotros, así como sobre el planeta y el lugar que ocupamos nosotros en él. También debería servirnos como una advertencia sobre lo que nos espera a futuro si no actuamos ahora para abordar la crisis climática, porque un cambio climático desenfrenado probablemente traerá consigo muchas de las cosas negativas de este año, pero en una escala mucho peor. Mi mayor deseo es que aprendamos de este año y que cuando el virus sea finalmente derrotado, las personas no olviden todo lo que aprendieron durante estos meses de confinamiento y reflexión, que no se olviden que es posible vivir de manera más simple y que no se lancen nuevamente en un consumismo desenfrenado como una manera de celebrar el fin de la crisis. Y para los gobiernos del mundo, que entiendan que no hay manera de frenar la crisis ambiental si no detenemos el uso de combustibles fósiles. Para mí personalmente, este fue un año de mucha transformación. Me di cuenta de que muchas de las cosas que pensé que quería en mi vida no valían realmente la pena y empecé a destinarle más tiempo a otras cosas, entre ellas a este canal, y estoy muy contento con esta decisión y con el crecimiento que ha tenido este proyecto durante este año, porque siento que es una manera de aportar con mi granito de arena a la educación ambiental. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes este año? ¿Qué cosas esperas no olvidar una vez que el mundo vuelva a la normalidad? Este es el segundo video que hago sobre el tema del coronavirus. El primero fue sobre el origen del coronavirus y las enfermedades zoonóticas. Si no lo has visto aún, te recomiendo que lo hagas ahora presionando en el link que aparece en la pantalla. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. ¡Nos vemos el 2021!